volví a mí y sucedió la magia dejé de insistir donde no había lo que buscaba dejé de pedir con las manos cerradas dejé de esperar en sillas ocupadas dejé de intentar en un cuerpo ajeno dejé de poner mis expectativas en personas ocupadas dejé de pretender que el otro entendiera dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío y entonces, magia volví a mí como único destino posible volví a mí como único camino disponible volví a mí como el único reencuentro pendiente volví a mí y pude verme las costillas los dolores y mi alma deshidratada pidiendo agua y me recibí me acaricié me perdoné me recosté sobre mi hombro me nombré con mi propia voz y me encontré distinto pero intacto me tuve otra vez me tengo otra vez y entonces magia tengo las llaves de las puertas que quiero abrir acá adentro afuera solo están las cerraduras pero yo decido dónde y de mí depende cómo yo decido dónde yo elijo cómo yo elijo con quién yo decido qué quiero yo decido qué merezco y qué quiero y la magia me vio a mí porque nunca se fue porque siempre habitó en mí pero no me permitía verla por rechazarme y así bajé a mis sombras y resucité y me abracé y me acepté y seguí vivo y Gracias por ver el video.